El cuadro de mando integral de la gestión pública debe cumplir con el marco jurídico ecuatoriano, a la vez también contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo. Es por esto que nuestro cuadro de mando integral con nuestras cuatro perspectivas, que se construyen siempre desde la base fundamental que son los presupuestos, y nuestra primera perspectiva es la financiera, que tiene un efecto directo sobre el crecimiento y desarrollo interno de la institución pública. A su vez, los procesos internos van a ser el reflejo de todo lo anteriormente citado, y finalmente vamos a buscar la satisfacción del ciudadano. Tomemos siempre en cuenta que van a existir las cuatro barreras para que la estrategia se implemente, y cuáles son estas, la visión, la dirección, la barrera de los recursos, y finalmente la barrera del talento humano. Como servidores públicos, tenemos que orientar nuestra estrategia diaria hacia la creación de valor y satisfacción de nuestro ciudadano ecuatoriano.